Si mamá no quiere que yo vaya a la vez Tu mamá no quiere que yo vaya a la vez Tu mamá no quiere que yo vaya a la vez Tu mamá no quiere que yo vaya a la vez Tu mamá no quiere que yo vaya a la vez Tu mamá no quiere que yo vaya a la vez Tu mamá no quiere que yo vaya a la vez Tu mamá no quiere que yo vaya a la vez Tu mamá no quiere que yo vaya a la vez Desde ayer, desde ayer Desde ayer yo no veo a mi mujer Desde ayer, desde ayer Desde ayer yo no veo a mi mujer Oye, se fue temprano, mira, cogió el tren Desde ayer no veo, yo no veo a mi mujer Desde ayer, desde ayer Desde ayer yo no veo a mi mujer Ella se fue con Carlos, después se fue con Andrés Oye, que yo no se va a donde ha cogido esta mujer Desde ayer, desde ayer Desde ayer yo no veo a mi mujer Oye, que va a la rupa, mira, yo la voy a seguir bien Desde ayer, desde ayer Desde ayer, desde ayer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!